A la espera de la constitución de las nuevas comarcas, el próximo jueves, los partidos con representación municipal ultiman las reuniones y encuentros para alcanzar acuerdos con los que gobernar estas instituciones durante los próximos cuatro años. Mientras llega ese momento, la comarca del Bajo Aragón ha cerrado la actual legislatura con la celebración de un pleno extraordinario que tan solo contó con un punto en el orden del día. La comarca aprobó por unanimidad el borrador de las actas anteriores. Más tarde, y tras la intervención de la presidenta de la institución comarcal, Ana Belén Andreu, se dio paso a los portavoces para que se despidieran. En primero, en tomar la palabra, fue el portavoz de Izquierda Unida, Raúl Andreu, que puso sobre la mesa el debate del papel de las diputaciones. Que quiero que se siga poniendo encima de la mesa el tema de que las comarcas en su momento salieron o se fundaron para que las diputaciones provinciales se extinguieran. Lo que no puede ser es que en esta autonomía sigamos manteniendo cuatro instituciones, que son ayuntamientos, comarcas, diputaciones provinciales y, por otro lado, la autonomía o el gobierno de Aragón. Por eso es la reflexión que yo he sacado a la luz, que o nos tendremos que encargar más competencias aquí en las comarcas o tendremos que ir a macrocomarcas que eran más comunidades antes que se encarguen de cosas que está haciendo la diputación provincial. Lo que no puede ser es que en esta estructura, con los sueldos políticos que hay, se sigan manteniendo, pues como digo, estas tres fases o estas tres entidades que tenemos en la comunidad autónoma. El portavoz de los populares, José Miguel Zelma, se refirió a la concordia habida durante los cuatro años de legislatura entre todos los grupos políticos. Creo que han sido cuatro años donde se ha intentado trabajar en pos y para los ciudadanos del Bajo Aragón, creo que ha sido súper importante, creo que hemos intentado, sobre todo, ante todo, pues, llevarnos bien con los demás grupos políticos, el trabajar con el fin fundamental de que los bajaragoneses realmente sepan de que esta institución está para ayudarles en lo que buenamente necesiten y aprender, aprender para eso, ¿no?, para llevar a cabo, pues, toda esa serie de labores que se han intentado llevar a cabo, pues, trabajo, ayudas a emprendedores, que creo que desde este buque insignia que es dentro de lo que es el Bajo Aragón o de las instituciones del Bajo Aragón, pues pueda ser eso, un fomento de trabajo, una ayuda a gente realmente que lo necesita, una ayuda a domicilio, unos servicios que realmente se deben de prestar sí o sí desde lo que es esta institución. Pedro Luis Lamiel, portavoz de los socialistas, incidió en que durante los cuatro años se ha conseguido la prioridad de mantener personal y acción social, creando además empleo. Creo que se ha hecho bien el trabajo, no podemos estar siempre satisfechos al 100% porque siempre hay cosas que salen, no salen tan bien como pensamos y siempre hay que mejorar, pero creo que ha sido una satisfacción trabajar en la comarca, sobre todo por los planes de empleo que se han creado, se ha hecho también el convenio colectivo para los trabajadores, que nadie nos hemos referido a él, y creo que ha sido una legislatura. Lo que queramos y pensamos es que le hemos dejado preparado el campo y el camino, por la buena relación que ha habido entre todos los grupos políticos, la relación tanto personal como política, tan correcta, yo decía en la intervención anterior que no había hasta ninguna institución que la relación había sellado tan correcta y que se había valorado tanto y se había tenido tanto respeto tanto a la oposición como al equipo de gobierno y que se había también respetado cuando había ideas buenas que venían de la oposición, también las hemos captado el equipo de gobierno y las hemos hecho. Por último, Jesús Cubierre, portavoz de los aragonesistas, no dejó pasar la ocasión para destacar que gracias a las comarcas se garantiza la independencia política de los pueblos. Yo creo que hemos mantenido la tensión de una gestión comarcal con recortes económicos y con recortes de competencias, hemos reducido deuda un 66%, hemos mantenido empleo o lo hemos aumentado, hemos transmitido gestión y transparencia a los demás grupos y hemos creado un grupo de consejeros de todos los partidos con cierta amistad personal trasladada también a la gestión política que ha redundado en los 20 pueblos bajoragoneses. Salvo cambios de última hora, todo parece indicar que en la comarca bajoragonesa seguirá habiendo un pacto par PSOE para dar continuidad al trabajo de los últimos cuatro años. La constitución de esta comarca será el jueves a la una del mediodía.